Cuántas patas al viento en el camino le dimos Nos apisotea la suerte, nos levantamos y seguimos Ya después de los raspones, pulimos lo que sufrimos Me dicen que yo soy terno y porque yo no he de serlo Si se va a gozar la vida, hay que sufrirle primero Allá en Estados Unidos, fui pintor y cocinero Para las correas los cueros, pero hay que curtir primero Para bailar los caballos, hace falta un compañero Mi compa que colo extraño, como pegan los recuerdos Cuando en porco le rifamos, imposible olvidar eso Los pasos que vamos dando, no levantan polvadera Han hecho el camino duro, ya de tanta pisadera Le he seguido aquí terqueando, pero de buena manera Soy amigo del amigo, y no ambiciono el dinero Prefiero acabarlo en vino, con la abandona en el pueblo Nunca ando humillando a nadie, somos de valor parejo No somos sellos de cuero, porque tenemos valor Y si al viento lo doblamos, puede tanto pisotón Ya me despido señores, terqueándole sigo yo